Bueno, me dicen que tiene el derecho de palabra el comandante presidente de la República de Nicaragua, hijo de Sandino, el gran Daniel Ortega. Adelante, querido comandante presidente. Gracias, querido hermano presidente Nicolás Maduro Foro. Todo nuestro cariño, todo nuestro amor para el heroico pueblo bolivariano que está librando una batalla titánica, heroica, en defensa de la paz, en defensa de la solidaridad, en defensa del bienestar de nuestro pueblo. Porque el alba, fruto de la iniciativa de Fidel y Chávez, los comandantes, para la solidaridad, fue pensada para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzo y complementarse. Nunca fue un proyecto pensado para hacer negocios a costa de otros pueblos. Nunca fue un proyecto para hacerle daño al pueblo alguno. sino que, al contrario, el alba le llevó a estos pueblos bienestar en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo energético, en todos los campos, y una fluidez en el intercambio, en el orden comercial. Un proyecto que, su ejemplo, lo volvía más potente. Por eso es que el imperio se lanzó en contra del alba. Y, ¿quién puede dudar que hoy más que nunca queda al descubierto lo que es la esencia, la esencia, la esencia egoísta, la esencia esclavista, porque sabemos que hay diversas formas de esclavitud, la esencia esclavista del capitalismo salvaje. Que pensaban que era la única alternativa que debía imponérsele a los pueblos del mundo. Y, por esa razón, es que se lanzaron en contra del alma. Y la batalla, la batalla, la batalla. Y la ofensiva del imperio contra Venezuela, lógicamente por el peso específico de Venezuela, contra Cuba, contra nuestros pueblos, y todos los pueblos que aquí hemos escuchado. A nuestro hermano Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. A nuestro hermano Gaston Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda. y a Kerry. Y a Kerry. A Kerry. Y cuando escuchamos a estos hermanos de pueblos, de naciones, de pueblos de naciones, de pueblos de naciones, de pueblos de naciones como de territorio muy pequeño, con poblaciones pequeñas, y que con gran esfuerzo han venido luchando en el alba para desarrollarse. San Vicente y la Granadina, Antigua y Barbuda, Dominica, Andúbala, Henry, Grenada. ¿Qué es lo que tenemos que destacar ahí? La fortaleza, la dignidad. no hay pueblo, por pequeño que sea, que no tenga fortaleza y tenga dignidad para asumir los más grandes desafíos. Y es la lucha que se han venido librando y que ahora en estas circunstancias en que se ha desatado esta epidemia global, queda al descubierto la naturaleza del capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje que parecía que venía ahí con sus propias contradicciones, con sus propias rivalidades, con sus propias contradicciones de carácter hegemonista, pero venían ellos juntos articulando sus políticas, sus estrategias en el campo económico, en el campo militar, en el campo comercial, y países que quién podría pensar, quién podría imaginarse que en estos países desarrollados países potencia, económica, países que se sentían invencibles, quién se iba a imaginar que iba a quedar descubierto la falta de sensibilidad, de respeto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos con esta epidemia, que va a haber descubierto, que países que deberían estar con sistemas de salud de primera línea, disponibles para sus pueblos, que había descubierto que esos sistemas de salud no estaban disponibles para sus pueblos, y que ante una epidemia como esta, ante una pandemia como esta, faltaban equipos, faltaban camas, faltaban espacios, faltaban, o sea, parecía el comportamiento en el campo de la salud, a pesar de la gran ciencia y el desarrollo que han tenido en ese campo, parecían países, subdesarrollados, claro, tienen la capacidad por la riqueza acumulada, concentrada, a lo largo de siglos, de poder disponer de sumas multimillonarias a la hora de la emergencia, y buscar pues cómo paliar el impacto económico, el impacto social, y más difícil les ha sido poder completar la atención en el campo de la salud a sus ciudadanos, porque, porque, bueno, grandes hospitales, es cierto, pero privados, muchos de estos, o sea, no, existía un sistema de salud público, de calidad, preparado para enfrentarse a una epidemia como esta. Es explicable que en los países en vía de desarrollo la situación fuese más difícil, precisamente porque a la mayoría de los países en vía de desarrollo se les ha impuesto el modelo del capitalismo salvaje, se les ha impuesto la privatización de la salud, en cambio, en pueblo como Cuba, Venezuela, Nicaragua, con nuestros limitadísimos recursos, duplicamos, triplicamos la cantidad de hospitales y puestos de salud desde el año 2007 en que retornamos al gobierno hasta estos días en que continuamos inaugurando puestos de salud, centros de salud, hospitales, no se detuvo la construcción de esos hospitales, como no se detuvo tampoco la actividad productiva de alimentos, porque ese es el elemento que aquí se ha mencionado y se ha expuesto muy claramente el impacto en el campo económico, en el campo social de esta pandemia, claro que a nosotros no nos impacta, nos impacta a todos, pero con la diferencia de que en el alba partiendo del principio de la solidaridad y de la salud de calidad gratuita para el pueblo, de educación gratuita para el pueblo, entonces contamos con herramientas poderosas para poder enfrentar estos enormes retos, estos enormes desafíos, porque indiscutiblemente viendo fuerzas bueno, podremos librar y estamos librando mejor esta batalla y estando claro que bueno, la crisis económica provocada provocada por las deficiencias estructurales del capitalismo salvaje, que no estuvo preparado para enfrentar este tipo de pandemia, ni tuvo la iniciativa para asumir un liderazgo y unir fuerzas en ese momento, sino que ahí era sálvese quien pueda, la economía de estos países también han sido sacudidas y esto lógicamente que afecta el comercio internacional, de ahí que esta convocatoria que ha hecho nuestro hermano Nicolás Maduro resulta oportuna, oportuna para seguir trabajando lo que veníamos ya trabajando y para ya dar el primer paso esto que proponía en estos momentos Nicolás formar ya el grupo de trabajo dentro del ALBA para que para que bueno vamos a la búsqueda de la vacuna vamos a la búsqueda de todo lo que son los componentes médicos para enfrentar este tipo de epidemias y a la par bueno retomando en las nuevas circunstancias los retos que nos hemos planteado en el campo económico en el campo del intercambio en el campo del comercio en todos esos aspectos que son esenciales para poder salir adelante en estos momentos donde la afectación económica está sacudiendo muy duro a muchos pueblos a muchas naciones más duro a los países más empobrecidos más duro a los países con menos recursos y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que cuando y la ofensiva que en medio de la epidemia ha recluecido el gobierno norteamericano violando los derechos humanos del pueblo venezolano impedir tratar de impedir la transportación de el combustible del petróleo de sancionar aquellas empresas que facilitan sus barcos para estas operaciones eso son delitos de lesa humanidad son actos de terrorismo porque acaso ese combustible que llega a venezuela lo va a agarrar el presidente nicolás y lo va a consumir él ese combustible ese combustible va para el pueblo venezolano la gestión que ha hecho venezuela la iniciativa que ha hecho venezuela que ha hecho el presidente nicolás maduro con irán para el la llegada del combustible es un combustible que va a beneficiar a las familias venezolanas y ahí el gobierno norteamericano lo que está haciendo es arrebatándole el combustible queriendo arrebatarle el combustible robarle su combustible al pueblo venezolano y por lo tanto está intentando rendirlo por hambre matarlo por hambre porque el combustible es fundamental para la actividad productiva para la actividad comercial para el transporte de los estudiantes para el transporte de los trabajadores para el transporte de los médicos de las enfermeras es un acto criminal por lo tanto el que comete el gobierno de los Estados Unidos en medio de la pandemia fíjense en medio de la pandemia actos totalmente brutales criminales y recrudeciendo también las sanciones contra la hermana república de Cuba recrudeciendo las sanciones y haciéndose cómplice de el atentado contra la embajada de Cuba en los Estados Unidos al guardar silencio al no dar explicaciones a no llamar a una investigación y las acciones que han tomado contra Cuba para buscar cómo estrechar más el bloqueo son acciones realmente criminales contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus lo que llaman sanciones que no son más que agresiones para qué para buscar cómo asfixiar asfixiar ellos ellos se han vuelto expertos en asfixiar en matar por asfixia y así quieren asfixiar a nuestro pueblo pero nuestros pueblos tienen una historia de lucha una historia de batallas contra el colonialismo una historia de batallas contra el expansionismo norteamericano una historia de batallas en contra de los golpes de estado impuestos organizados articulados por gobernantes norteamericanos una historia de batallas que nos dice con toda claridad que estos pueblos ni se venden ni se rinden jamás queridos hermanos del alba nuestro cariño nuestra solidaridad para todas las familias nuestras condolencias para todas las familias que tanto por la pandemia como por otras causas han perdido seres queridos en estos momentos de emergencia internacional para todas las familias de los pueblos del alba para todas las familias latinoamericanas y caribeñas para todas las familias de los estados unidos y de canadá para todas las familias de inglaterra de la unión europea para todas las familias que en Asia en África en Oceanía en todo el planeta han perdido vidas de familiares ya sea por este este virus o por otras enfermedades que las afectan o por accidente o por crímenes que se cometen incluso contra luchadores sociales para todos ellos nuestra condolencia nuestra solidaridad pero viendo siempre así de frente hacia el futuro que en el alba queridos hermanos que en América Latina y el Caribe queridos hermanos que en el mundo queridos hermanos hay un sol que no declina y son los pueblos que seguirán luchando hasta alcanzar su plena libertad que en el mundo se convirtió a la